Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad Quemándote esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar, tanto que dar Me llamo a tu aroma, tengo que contestar Cuatro noches que no puedo dormir Van cuatro noches que estoy viviendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe, nadie lo sabe Sé que no ves Todo lo que tengo pa' ofrecer Demasiado hielo pa' vender Está brillando mi BB Ace Yeah, tenemos Black Label Yeah, y mucho jarabe Yeah, voy con la MDB Todo el party está buscándome Yeah, están buscándome Sabe que me encuentro cerca del amanecer Yo quería mala pero no lo supo ver Caigo en tus mentiras pero por última vez Entonces voy, me bajo del avión Me voy para otro show Ahí no paro, fumo hasta que sale el sol Si ya saben quién soy, me gritan cerreón Siempre soy por el barrio Barrio Oye, solo por mi G's Todas las esquinas están buscándome Y me dicen que grite mi negro cuando me vaya a morir Que siga la dieta que yo no me voy a ir Y ahora me ven pasar Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar No me puedo acostar Tanto que dar Me llamo a tu aroma Tengo que contestar Yeah, cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe Nadie lo sabe No me puedo acostar No me puedo acostar No me puedo acostar Yeah, 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 yeah